En todas las islas, salvo en el hierro, aunque los termómetros superan en todas los 40 grados. Una semana de intenso calor, a pesar de ello, estamos teniendo un jueves con temperaturas, intervalos nubosos en gran parte de la ciudad. Tenemos panza de burra al norte de Gran Canaria, de Ceneriste, de La Gomera, del Hierro y el samás del nordeste de la isla de La Palma. La previsión y más en este fin de semana que el tiempo va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? La nubosidad, que dará paso al sol en las próximas horas, aunque reaparecerá a últimas horas de la tarde. Y no es descartable que en la zona de colisión con el relieve, en las islas más montañosas, no deje algunas gotas. Tendremos algunas rachas de viento, pero lo importante puede ser la lluvia. Es verdad que puede que no llegue a llover. Luce el sol en Gran Canaria. En el sur aprovechan el calor para disfrutar de la playa. Vamos con detalle la previsión, porque mientras en una isla vamos a tener nubes, sobre todo durante la tarde y probables precipitaciones, en la Zalotí y en Fuerteventura vamos a poder disfrutar del sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!